Tengo que decir que la palabra cáncer obviamente es muy fea. Yo asociaba la muerte, no puedo mentir, pero sí es verdad que día tras día que me iban contando cómo iban mis resultados, cómo estaba llevando al final mi tratamiento, yo siempre fui muy positiva. Es verdad que sabía que podían ir las cosas bien o que podían ir mal, pero fui positiva. Al final creo que la vida es eso, afrontar los problemas. Desgraciadamente a mí me llegó con 25 años. Soy Virginia Torrecilla, jugadora profesional de fútbol, y tuve un tumor cerebral. Cuando a mí me diagnostican cáncer, lo primero que me dicen es que tengo un tumor. Es verdad que viví un poco en la ignorancia de todo ello y mis primeras 24 horas fueron un poco en shock. Creo que no recuerdo haber llorado, no recuerdo el tener el dolor de saber que me estaba exponiendo a una enfermedad tan grande. Creo que son momentos en que la persona, el cuerpo humano, no reacciona a lo que supuestamente iba a pasar. Creo que es un tema muy personal porque fui yo la que quiso hacerlo público. Mi club me entendía en todo momento y eran los primeros que querían no decir nada. Pero yo pensé que al ser una persona conocida iba a ayudar a mucha gente. Y ya no solo que iba a ayudar, sino que ellos me iban a ayudar a mí. Y en todo momento estuvieron al margen de todo y yo fui la que decidí exactamente contarlo. Y creo que es una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias a todo ello yo estoy aquí a día de hoy. La gente me ha ayudado muchísimo y eso fue por dar voz a esta maldita enfermedad. Lo que más me dolió del cáncer, sin duda alguna, fue ver a mi familia tan mal. Ver a mis padres con mucho miedo, sin que me dejaran un segundo sola. Eso fue lo peor de todo, sin duda. Obviamente tenía miedo, claro que tenía miedo. Pero ver el dolor de mis padres y mis hermanos, sabiendo que al final no lo pasan ellos, eso es muy duro, muy, muy duro. Sin duda alguna. Sé que en estos momentos cualquier persona que esté pasando una situación así, no hay palabras para ello. Así que yo solamente quiero decirles que se rodeen de gente buena, de gente que sea positiva y sobre todo que les quiera, que sean positivos en sí mismos y que vale la pena luchar. Que el camino es muy largo, a veces interminable y muy doloroso, claro que sí. Pero que vale la pena llegar, siempre.